Chicos, están llenos de grasa. Necesitan un lavado. ¡No, mamá! ¡Esas manos están ásperas por lavar todos los días! ¡Nos va a lastimar! ¡Relájense! SIF Active Gel Desengrasa y Suavidad. Elimina la grasa y mantiene la suavidad en tus manos. ¡Miren! Está formulado con verdaderos jugos de limón y extractos de aloe vera. Elimina la grasa y mantiene la suavidad en tus manos. ¿Ven? ¡Todo impecable! ¿Y qué suavidad? SIF Active Gel Desengrasa y Suavidad. Duro con la grasa. Suave con tus manos. ¡Gracias!